La historia del Estado mexicano de Nayarit es un relato lleno de resistencia, valor cultural e influencia indígena. Su nombre es un homenaje al rey de la etnia Cora, Nayar o Nayarit, quien fundó el reino de Huacica o Xécora en las partes altas de la Sierra Madre Occidental. Este territorio se resistió a la conquista española durante más de dos siglos y el nombre Nayarit significa hijo de Dios que está en el cielo y en el sol. La resistencia de Nayarit El reino de Nayarit, sostenido por las etnias Cora, Huichol, Tepehuano y Mexicanero, resistió a la conquista española durante más de 200 años. Este reino se extendía por las partes altas de la Sierra Madre Occidental. Llegada de los españoles El primer español en llegar a Nayarit fue Francisco Cortés de San Buenaventura, sobrino del conquistador Hernán Cortés en 1530. Los señoríos indígenas de la región se rindieron pacíficamente, pero la conquista militar definitiva fue liderada por Nuño Beltrán de Guzmán. La fundación de Santiago de Galicia de Compostela En el valle de Matatipac, hoy Tepic Nayarit, Cortés y su ejército fueron acogidos amistosamente por el gobernador Nuño Beltrán de Guzmán. En este lugar se fundó Santiago de Galicia de Compostela, Sin embargo, problemas con los nativos obligaron a trasladar el asentamiento español a Coatlán o Cactlán. En 1542, el cambio de ubicación de Compostela. En 1540, la ciudad de Compostela se traslada al valle de Cactlán o Cactlán a instancias de Cristóbal de Oñate. La ciudad se convierte en la segunda capital de la Nueva Galicia y en 1549 se establece una audiencia de cuatro oidores. Con la refundación de San Blas como puerto de altura en 1768, Tepic crece en importancia. Se convierte en un punto clave de comercio y tránsito para los viajeros y productos que llegan de Filipinas. Nayarit fue uno de los últimos territorios en convertirse en un estado de la Federación Mexicana, el 1 de mayo de 1917. Antes de ser Nayarit, se le conocía como séptimo distrito, distrito militar y territorio de Tepic. En 1858, el emperador Maximiliano Príniego de México declaró a Nayarit como el siete no cantón de Jalisco, una decisión que buscaba estrechar vínculos con don Manuel Lozada para ampliar la hegemonía político-militar del Tigre de Álica. En conclusión, Nayarit es un estado con una rica historia y una gran importancia cultural, vinculada a su resistencia indígena y a su transformación a lo largo de los siglos. Su nombre, que simboliza una conexión celestial, sigue siendo un recordatorio constante de su pasado y de su identidad única. ¡Suscríbete al canal!